Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy tenemos un interesante escenario nocturno donde recorreremos toda la línea de esta ruta del Bernina Express. Tenemos un recorrido nevado donde veremos señalización y bonitas imágenes de la subida. ¡Comenzamos! Buenas noches amigos de los trenes y bienvenidos a Italia. Hoy tenemos un servicio matutino desde la estación de Tirano hasta Hospicio Bernina en el cual trasladamos madrugadores turistas que desean llegar a la cima de la montaña a disfrutar de sus maravillosas vistas. Como podréis observar está nevando copiosamente en esta noche transalpina y lo primero que vamos a hacer es encender el tren. Ya veis que se encuentra totalmente a oscuras y vamos a abrir las puertas encendemos las luces de pasajeros encendemos la calefacción ya que es una mañana de mucho frío y vamos a encender la luz de pupitre de programación un 20% aproximadamente para llevar esta luz que es bastante más recomendable con lo que ya podemos apagar la luz de cabina. Activamos el limpia parabrisas encendemos las luces activamos el sistema de vigilancia SISTE activamos el sistema de seguridad ZSI 90 colocamos el control de crucero en 30 km hora y esperamos hasta las 6.55 hora en la cual tenemos la salida ya podemos ver como el tren ya tiene luz tanto del testero como la de pasajeros y las de indicación de destinos bien pues vamos cerrando las puertas soltamos frenos inversor hacia delante y nos vamos primer semáforo de precaución que nos indica que no podemos superar los 30 km por hora como siempre voy a ir editando las señales en pantalla y voy a dejar el HUD activado para que lo vayáis comparando con las señales durante todo el recorrido señal de tocar la bocina reconocemos hombre muerto ya sabéis que es obligatorio tocar la bocina ante la señal que lo indica sea la hora que sea es la primera vez también que subo al canal un escenario nocturno y en esta ruta se ve bastante bien reconocemos hombre muerto tenemos señal avanzada de límite de velocidad de 15 km por hora llegamos a la señal de límite de restricción donde como bien sabéis los que hayáis visto mis vídeos anteriores tendremos que llevar la velocidad indicada antes de rebasar esta señal reconocemos hombre muerto atravesamos las calles de tirano mientras la ciudad duerme y tenemos ya gente sentada en la terraza de la cafetería son casi las 7 de la mañana y con la que está cayendo no creo que sea el tiempo más propicio para ello estarán desayunando café con hielo supongo y este es el momento donde le tienes que dar un fuerte like al vídeo suscribirte si aún no lo has hecho y activar la campana para recibir notificaciones de nuevo contenido llegamos a la señal de fin de limitación ya sabéis que podemos ir a la velocidad que llevábamos anteriormente una vez que el tren haya pasado por completo la señal os voy a dejar un enlace del vídeo donde podréis ver los sistemas de seguridad y la señalización de esta ruta para que podáis descifrar las señales editadas que están apareciendo en pantalla bien pues ya poco a poco estamos saliendo de la ciudad de Tirano afrontando las primeras rampas de subida rampas que llegan a un 7% de desnivel saliendo de territorio italiano para entrar en el suizo os recuerdo que la población de Campo Coloño que es nuestro próximo destino ya se encuentra en territorio suizo continúa nevando en esta fría noche transalpina tenemos por delante un bonito viaje está amaneciendo y es probable que lleguemos a auspicio Bernina cuando ya haya amanecido de momento os dejo bonitas imágenes nocturnas de este escenario para que veáis la calidad gráfica del mismo nocturnas 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 sino aquí nocturnas 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 no treated o no, las filmas dentro de la ciudad ¡Suscríbete al canal! 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 Next stop, Brucio. Abrimos las puertas y esperamos hasta la hora de salida. Vamos cerrando las puertas. Soltamos los frenos y nos vamos. Bien, pues seguimos con nuestro camino dos kilómetros y medio hasta nuestra próxima parada en la estación de Miralago. ¡Gracias! 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 Miralago. La próxima estación tiene una sola plataforma. Por favor, cuidado cuando saliendo el tren. Bien, pues ya estamos llegando a la estación de Miralago. Esta pequeña estación situada al sur del lago de Posquiabo, a 964 metros de altura sobre el nivel del mar, estación que data de 1694. Abrimos las puertas. Bueno, pues hemos acortado un poco el vídeo. Estamos llegando a la estación de Posquiabo, donde digamos que a partir de aquí la ruta es más montañosa. La subida hasta Alp Grump es muy fuerte, con tramos de vía en herradura para reducir el gradiente y pendientes de un 7%. Tendremos que reconocer este semáforo avanzado en ámbar, ya que se nos activa el sistema de seguridad ZSI 90. Y más adelante tendremos su semáforo principal, que también tendremos que reconocer. Y más adelante tendremos su semáforo avanzado en el entorno. ¿Puedo poner la línea? ¿Puedo poner la línea? Néstor halt, poschiavo. Próxima fermata, poschiavo. Next stop, poschiavo. Bien, pues estamos llegando a esta bonita estación. Estación que también tiene un pequeño apartadero. Abrimos las puertas. De tiempo vamos muy bien, vamos bastante puntuales. Vamos cerrando las puertas. Soltamos frenos. Y nos vamos. Soltamos. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Tener en cuenta que es un recorrido de hora y media y se iba a hacer el vídeo muy largo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!